Los mineros no dan tregua. A última hora de la tarde de ayer, varios piquetes cortaron la carretera A6, que une Madrid con Acoruña. Y no solo las carreteras. También hubo cortes en la vía férrea que une Palencia y Acoruña, que permaneció cortada varias horas debido a la quema de neumáticos en los raíles. Más de un centenar de viajeros se vieron afectados, pero fueron trasladados a su lugar de destino en autobús. ¡Gracias!